El Ave Madrid Sevilla cumple hoy su aniversario, pero no es un aniversario cualquiera, y es que hoy, 21 de abril, el Ave Madrid Sevilla cumple 30 años. Todo comenzaba un 21 de abril de 1992 con el motivo de la Expo de Sevilla. Un momento especial en el que se inauguraba el Ave Madrid Sevilla, que fue el primero de este tipo de tren de alta velocidad. Un tren de alta velocidad que en estos últimos 30 años ha tenido más de 84 millones de viajeros a bordo. Un motivo muy especial que se ha celebrado de una manera muy especial desde la compañía, y es que ha sido el momento que han aprovechado para lanzar su nuevo logo en la marca corporativa. Un logo que, como ya están viendo en pantalla, ha abandonado las tradicionales alas para darle un aspecto mucho más moderno y, desde luego, dar una promesa a todos los viajeros madrileños, seguir trabajando al menos 30 años más.